El cateto frente a él se denomina cateto opuesto y la longitud de este cateto lo vamos a representar por la variable X La hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados lo vamos a representar por el valor de 6 En consecuencia, el valor del cateto adyacente a theta lo vamos a considerar la expresión que forma la función integral En este caso sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos X al cuadrado o también pueden colocar 36 menos X al cuadrado De acá, viendo la diapositiva que corresponde al marco teórico, a la definición principal sacaremos la siguiente relación X es igual a la longitud de la hipotenusa que es 6 por el seno del ángulo theta Entonces, este valor de X vamos a reemplazar por 6 seno de theta A continuación, ambos miembros vamos a tomar su derivada y lo vamos a multiplicar por su respectiva diferencia Entonces, la derivada de X será 1 multiplicado por la diferencial de X Esto es igual a 6 por la derivada del seno de theta es coseno de theta multiplicado por la diferencial de theta Entonces, estas dos expresiones nosotros las vamos a reemplazar en la función integrando y también en el valor de la diferencial de X para luego todo transformar a funciones trigonométricas De la siguiente manera Decimos por acá Luego Y va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada 6 al cuadrado 36 Vamos a colocar así Menos X Pero el valor de esta X es 6 seno de theta que estará elevado al cuadrado de donde encontraremos 36 por el seno cuadrado de theta Muy bien Cerramos nuestra raíz cuadrada Y a continuación le acompaña la diferencial de X que nos vamos a representar por el valor de 6 coseno de theta diferencial de theta A continuación dentro del radical podemos observar que tenemos el número 36 y acá 36 que es factor del seno cuadrado de theta la cual la podemos factorizar Factorizando la integral de la raíz cuadrada sería 36 que multiplica a 1 menos el seno cuadrado de theta cerramos nuestra raíz cuadrada por 6 coseno de theta diferencial de theta Entonces por identidades trigonométricas identidades pitagóricas 1 menos seno cuadrado de theta corresponde al coseno cuadrado de theta que lo vamos a reemplazar en el radical y también podemos aprovechar que este número 6 que es una constante lo podemos sacar delante de la integral por propiedad ¿no? Entonces tendríamos 6 que multiplica a la raíz cuadrada de 36 por el coseno cuadrado de theta cerramos nuestra raíz cuadrada todo multiplicado por el coseno de theta por la diferencial de theta entonces la raíz cuadrada de 36 la raíz cuadrada de 36 coseno cuadrado de theta simplemente será 6 coseno de theta entonces aquí vamos a encontrar lo siguiente 6 que multiplica la integral de 6 por coseno de theta por el coseno de theta por la diferencial de theta entonces jóvenes este número 6 va a salir delante por ser el coeficiente que va a multiplicar directamente este 6 coseno cuadrado de theta cuadrado de theta lo que te encontraremos cuando multiplicamos estos dos cosenos entonces por acá continúa y diremos y será igual 36 por la integral del coseno cuadrado de theta por la diferencial de theta muy bien esta integral donde aparece el coseno cuadrado de theta me representa de una función trigonométrica en esta función trigonométrica de la función coseno estamos observando que el grado es par y si el grado es par entonces debemos usar reducción de grado y la reducción de grado que usaremos para el coseno cuadrado de theta es el siguiente ¿no? entonces y será igual 36 que multiplica a la expresión 1 más coseno de 2 theta sobre 2 por la diferencia de theta entonces aquí estamos observando que la expresión 1 más coseno de 2 theta sobre 2 representa la reducción del grado del coseno cuadrado de theta es así es así que este 2 va a pasar como dividendo parque dividida a 36 esto quedaría de la siguiente manera entonces ¿no? sacamos entonces que tenga el denominador y quedaría simplemente 18 18 que multiplica a la expresión 1 más el coseno de 2 theta por la diferencial de theta en esta integral podemos observar jóvenes que es una integración directa que lo podemos observar dentro de nuestra tabla de integrales es así que el resultado aplicando integrales será 18 que multiplica la integral de 1 diferencial de theta simplemente es theta más la integral del coseno de 2 theta diferencial de theta será 1 medio el seno de 2 theta y a todo ello le debemos sumar una constante muy bien si nosotros queremos llevar la expresión theta y el seno de 2 theta respecto a la variable inicial nos damos con la sorpresa de que acá tenemos el ángulo simple theta y acá aparece 2 theta en consecuencia acá utilizaremos la identidad del arco doble seno de 2 theta está expresado por el siguiente producto y va a ser igual 18 correcto 18 que multiplica theta más 1 medio en lugar de colocar seno de 2 theta colocaremos 2 seno de theta por coseno de theta que es el equivalente al arco doble del seno de 2 theta y todo cerramos ahora más la constante al final bueno acá nos damos cuenta que podemos simplificar el denominador 2 con el número 2 correcto ahora lo que necesitamos es expresar el ángulo theta en términos de x ello lo podemos conseguir a partir de esta expresión que lo voy a colocar acá con el plumón de color rojo theta va a ser igual al arco seno de x sobre 6 muy bien entonces este valor esta medida de theta lo vamos a reemplazar por esta expresión seno de theta podemos encontrar del triángulo rectángulo el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de theta lo vamos a encontrar de esta raíz cuadrada dividido entre la hipotenusa cateto adyacente entre hipotenusa entonces esos valores los vamos a colocar aquí muy bien de la siguiente manera y va a ser igual 18 que multiplica theta que vendría a ser la expresión arco seno de x sobre 6 más seno de theta que sería x sobre 6 correcto acá vamos a colocar así x sobre 6 multiplicado por el coseno de theta que sería esta raíz cuadrada sobre 6 entonces por acá escribimos de la siguiente manera la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado todo sobre 6 cerramos el paréntesis grande más mi constante c ahora podemos aplicar la propiedad distributiva para terminar ya con nuestro ejercicio entonces acá quedaría así y va a ser igual 18 multiplica al arco seno de x sobre 6 18 por el arco seno de x sextos más por más me va a dar más a ver acá tenemos 6 por 6 36 si arriba 18 multiplica todo esto podemos sacar 18 a la 1 y 18 a la 2 entonces llegaríamos a encontrar la siguiente expresión x por la raíz de 36 menos x al cuadrado todo sobre 2 más mi constante c esta será la integral que corresponde a esta función bien a continuación vamos a seguir con el desarrollo de un segundo ejercicio que lo vamos anotando por aquí calcular la integral dos puntos decimos y va a ser igual la integral de la expresión anotamos acá la función integrando la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado y en la parte de arriba x al cubo por la diferencial de x entonces ahí tenemos la integral para ser resuelta aplicando el primer caso de integrales mediante sustitución trigonométrica procediendo entonces al desarrollo también nos vamos a dar cuenta que en el denominador se presenta una diferencia de cuadrados entonces vamos a escribir acá un equivalente de esta función integrando sería y igual o dando la forma digamos de esa manera también al primer caso la integral la integral de la raíz cuadrada 5 al cuadrado menos x al cuadrado cerramos cerramos la raíz arriba x al cubo por la diferencial de x entonces nos vemos en la necesidad de graficar un triángulo rectángulo para poder ubicar esos valores en los lados respectivos graficamos aquí entonces nuestro triángulo rectángulo ahí está en 90 grados aquí colocamos el ángulo de referencia teta y a continuación el cateto opuesto lo vamos a representar por la variable x la hipotenusa por el valor de 5 y este cateto adyacente por la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado entonces podemos sacar algunos valores del triángulo rectángulo que relacione la variable x con funciones trigonométricas por definición según nuestra diapositiva vamos a encontrar que x será 5 seno de teta es decir en la función integrando esta variable x vamos a reemplazar por esta expresión podemos tomar la derivada en cada miembro respecto a la variable que indica multiplicado por su diferencial entonces acá tendríamos diferencial de x será igual 5 la derivada de la función seno es coseno de teta por la diferencial de teta pero también podemos aprovechar para no hacer tan grande tan extenso la interpretación de esta raíz cuadrada también podemos aprovechar escribir esta raíz cuadrada en términos del ángulo teta entonces la expresión raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado va a ser igual según nuestro triángulo va a ser igual a 5 por el coseno de teta bien ahora estas expresiones que hemos encontrado lo vamos a reemplazar en la función integrando y también el valor de la diferencial de x encontrando lo siguiente luego dos puntos ¿no? y será igual la integral escribimos la fracción dice x pero x es 5 seno de teta si está elevado al cubo 5 elevado al cubo sería 125 por el seno cubo de teta es decir ese cubo afecta tanto al 5 como a la función seno a continuación la expresión la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado lo podemos representar por la expresión 5 coseno de teta que escribiríamos en nuestro denominador 5 coseno de teta por diferencial de x lo anotamos esta expresión que acabamos de encontrar por acá ¿no? 5 coseno de teta por la diferencial de teta es así que nos damos cuenta que en la función integrando al reemplazar las nuevas expresiones podemos simplificar 5 abajo 5 arriba un coseno de teta abajo coseno de teta arriba ¿qué vamos a encontrar a continuación en nuestra integral entonces? encontraremos 125 que es constante o coeficiente que podríamos sacarlo delante por propiedad y va a ser igual 125 por la integral seno cubo de teta multiplicado por la diferencial de teta entonces nos damos cuenta que en este ejercicio tenemos la función seno elevado a un exponente impar entonces por propiedad que vimos en las integrales de funciones trigonométricas de este seno cubo de teta debemos tomar un factor que sería el seno de teta y dejar dos factores juntos es así que la nueva expresión quedaría así 125 que multiplica a la integral del seno cuadrado de teta por el seno de teta multiplicado por la diferencial de teta aquí nos damos cuenta que el seno cuadrado de teta podemos reemplazarlo por la identidad pitagórica que en este caso sería uno menos coseno cuadrado de teta y eso lo colocamos por acá y será igual entonces 125 por la integral de uno menos coseno cuadrado de teta por el seno de teta por la diferencial de teta es aquí donde nosotros podemos pedir un poquito el apoyo la ayuda del método del cambio de variable para ello a este coseno de teta le enseñaremos una nueva variable entonces diremos a continuación u va a ser el coseno de teta entonces la diferencial de u la diferencial de u va a ser igual a la derivada del coseno que sería menos seno de teta por diferencial de teta sin embargo ese menos lo podemos colocar acá delante de la diferencial de u el cual será seno de teta por diferencial de teta para poder hacer el reemplazo respectivo en la integral dada muy bien si nosotros observamos diremos lo siguiente pasamos por acá y va a ser igual vamos a ver acá 125 por la integral paréntesis uno menos en lugar del coseno colocamos u u al cuadrado por en lugar del seno de teta diferencial de teta debemos de colocar menos diferencial de u pero este signo menos que sería el menos uno lo podemos sacar acá adelante y acá simplemente quedaría diferencial de u esta es una integral directa si aplicamos nuestra integración el resultado que encontramos sería el siguiente menos 125 que multiplican cuál es la integral de uno diferencial de u simplemente u menos la integral de u al cuadrado diferencial de u es un tercio u elevado al cubo más la constante muy bien a continuación la variable u lo vamos a regresar a la expresión trigonométrica coseno de teta entonces acá decimos lo siguiente y va a ser igual menos 125 que multiplica al coseno de teta menos un tercio el coseno cubo de teta cierro mi paréntesis más mi constante ahora la función trigonométrica coseno lo vamos a regresar a su expresión original de la variable x y según el triángulo podemos observar que el coseno de teta es el radical dividido entre 5 muy bien entonces por acá escribimos así y va a ser igual menos 125 que multiplica coseno la fracción tendríamos acá la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado cerramos la raíz todo dividido entre 5 menos un tercio que multiplica la fracción estaríamos anotando coseno de teta que sería esta misma expresión pero elevado al cubo para ello podemos hacer esto la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado cerramos la raíz cierro el pequeño paréntesis y elevo al cubo el cubo afecta arriba y abajo entonces en el denominador tenemos 5 al cubo que sería 125 cerramos el paréntesis más la constante c y ahora podemos aplicar la propiedad distributiva y será igual menos por más menos 125 multiplica toda esta expresión entonces podemos sacar quinta 1 quinta 25 menos 25 la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado menos por menos más si 125 multiplica a un tercio por esta expresión simplemente podemos simplificar 125 abajo 125 arriba y acá me estaría quedando un tercio paréntesis la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado todo elevado al cubo más mi constante c y para terminar este segundo ejercicio simplemente vamos a darle cambio de posición a estos términos esto es la primero y luego el que tiene signo negativo encontrando a continuación lo siguiente a ver sería un tercio que multiplica la raíz cuadrada paréntesis 25 menos x al cuadrado cierro el paréntesis el exponente 3 puede ingresar dentro y cerramos la raíz cuadrada menos 25 que multiplica la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado más la constante c y este sería el resultado de la integral que nos piden calcular muy bien con esto estamos terminando la aplicación de este primer caso de integrales mediante sustitución trigonométrica muchas gracias y y Gracias. 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 Gracias.